¿Cómo va gente? Seguimos haciendo reacciones de Palma de Mallorca ¿Cómo va? Aquí estamos en el fresquete, aquí otra vez nublado Este es un clima que nos está matando aquí en Mallorca Vamos entonces a recordarle que el martes tenemos una cita con Mario Mutis A las 21 de la hora de Chile, 21 de Argentina, 18 de Chile De México, perdón, y 01 de España Ya están las últimas reacciones, me ando medio loco Así que muchas gracias a todos por el apoyo que tuvimos con Claudio y Alan Así que vamos a ver si con Mario tenemos ahí el mismo o más Vamos a ver cómo va la cosa La gente que se quiera hacer Patreon, que quiera estar con nosotros ahí en Discord charlando todos los días Aquí les voy a dejar un cartelito, por aquí arriba, para que puedan cliquearlo Y ahí tienen un tutorial para hacerlo fácilmente Vamos a ir con un pedido de uno de nuestros mecenas El señor Icamorles, a ver qué pidió Camorles Otro clásico también ahí de nuestro Patreon Está siempre atento, siempre dejando mensajes Capo total, así que saludos de aquí Camorles A ver qué pediste Alejandría Ruinas La primera vez que lo escucho esta banda Así que buenísimo, que ven que traigan bandas nuevas Me parece de puta madre, como dicen acá en España Vamos ahí, ahí y le damos por este lado El video me parece bueno Colgo filtros y la locación está espectacular La telecasta, me encanta esa guitarra Que buena sonoridad, esto es tremendo No sé quiénes son estos músicos, después díganmelo Pero buenísima la composición, buenísima Y el guitarrista me parece un first class, igual que el baterista Y los músicos hasta ahora me están sorprendiendo tremendamente Con mucha sonoridad No sé, después díganme si no pertenecieron a otra banda muy potente Porque este sonido es, digamos, muy logrado Suena muy compacto Y esto es, digamos, con tintes progresivos Porque la escala que utilizan es un poquito oscurita Y después lo que digo, el sonido de la guitarra Súper, digamos, con un sonido de valvular total Escuchen bien ese sonido, esa telecaster Que es una guitarra que me encanta Sonido así bien pelado y lo están utilizando Y con esa línea de bajo tan recta Y la batería también Le dan una sonoridad muy, muy particular Hasta ahora me está encantando Como el frío desierto Encantante Dejará un respiro de humedad Son los labios secos por el mar Ya logran esperanzas que soñar Mucha cosa para decir acá El cantante a una sola toma Buenísima voz, mucha mixtura Buen timbre Y acá hay una base musical tremenda Escuchen porque hay algunas guitarras que entran y salen Hay como unos teclados que entran y salen Hay cosas de música progresiva Te diría Atrás de un rock pop Que es la base Y me gusta muchísimo la linealidad El bajo está haciendo la línea espectacular Igual que lo que es la guitarra La guitarra está haciendo un acompañamiento exquisito La verdad que musicalmente El baterista también es un tiempista muy bien La verdad que me está encantando hasta ahora Y la voz no desentona Vamos a mirar un poquito la letra Pero hasta ahora un temazo Todos los besos, todos los lazos Se despertarán Con la guitarra de los lados Y de tus manos brotan sabia En tu tormenta Canto sus nombres como ofrenda Canta el bajo el sonido Son músicas Y de tus manos brotan sabia Y de tus manos brotan sabia Buen diluerzo armónico Muy buen diluerzo armónico Salgo el verlo en el faro junto al mar Una cerveza ya Creo que esa guitarra Viva que me enseñes con tu verdad Dame más ¿Cómo marcas ese bajo, loco? ¡Exacto! Esta es la parte más pop de la canción, ¿no? Porque la otra es totalmente distinta. Están mezclando dos cosas. Por eso digo que veo unos músicos increíbles acá. Una sola todo el tiempo, sin apoyo de voces. Ahora dobla. Cito sus nombres como ofrenda. Y así los amercos tú convertirás. Y es perfecto como loco. Este guitarrista tiene un bagaje fuerte. A mí que después que me digan de dónde salió este, por qué. Digamos, hay chicos más jóvenes, se ven acá mezclados con unos tipos que tienen... Porque esta construcción de canciones y este nivel de toque, sobre todo en la guitarra y el bajo y el teclado también. Estos vienen de otro lado. O no sé si es una banda que tiene muchos años y es la primera vez que la reacciono. Pero se ven como 12 que son, digamos, no contemporáneos. Varios artistas, digamos, parece como el tecladista y el guitarrista son de una edad y después se han juntado con gente más joven. Es lo que a mí me parece. Después pónganme en los comentarios y quizá me equivoco totalmente y hace 100 años que están juntos. Pero sobre todo el guitarrista escucha unas cosas tremendas, tremendas y de una calidad compositiva y también como interpretativa. Toca muy bien. Los efectos que utiliza, muy bueno. Muy buenos cambios de tiempo también. El bajo está matado de agudos. Puro bravo y medio. Esta parte está buenísima. Los dibujitos de casa. Este teclado suena todo el tiempo. Todo el tiempo de atrás. Muy buenos chicos. Alejandría es Rodrigo Vargas en voz, Diego Álvarez en guitarra eléctrica, Felipe Silva en teclados, César Brevis en bajo eléctrico y Luis Paundes en batería. Tremendo. La letra es de Rodrigo Vargas. Increíble banda. Muy bien ahí Camorles. Increíble esta banda. La verdad que me encantó. A ver cuántos seguidores tiene. Cuántas visualizaciones. Y tiene pocas visualizaciones. Vamos a suscribirnos. Vamos a darle like. Y vamos a ponerle un infernal. Porque me pareció muy buena banda. Y lo que digo. Me gusta descubrir nuevas bandas. Y la verdad que acá Camorles. Bien por haberlo traído. Porque es la primera vez que están en el canal. Y me parece una banda de cuidado. De cuidado porque tiene un buen cantante. Y bueno. Los músicos que ya señalé. Tienen un trasfondo que después. Pónganme los comentarios. Porque para mí esta gente tiene trayectoria. Porque hay muy buena base ahí. Lo que digo. Es un sonido ahí atrás. Con unas escalas bastante complejas. Haciendo un sonido muy lineal. En lo que es el bajo. La guitarra. Pero acompañándolo con unas guitarras. Trae bien el manejo de efectos. Le metió tres o cuatro combinados. Sonaba que truena la guitarra esa. Y bueno. El bajo es buenísimo. Creo que es un espectro el bajo. No sé. No sé la marca. Después pónganme la marca que le parece que es. Porque no la reconocí muy bien. Así que bueno. Gracias por el pedido. Entonces a nuestro mecena. Gracias a nuestro Patreon. El amigo Camorles. Tremendo pedido. Y muy bueno. Porque nunca lo habíamos tenido aquí en el canal. Gracias gente. Y arriba de Archie. Seguimos.